Gracias por la oportunidad. Fíjate que el Club Deportivo FAS siempre pretende quedar campeón en todos los torneos, pretende hacer un buen torneo, en este caso internacional también. Como jugador pretendo ir creciendo mucho, ir mejorando muchas cosas que he fallado y creo que también como selección se espera hacer un cierre de año ganando porque los resultados no nos han favorecido, pero esperamos que podamos terminar bien el año. Roberto, nadie pone en duda tus condiciones desde que tú debutaste con 17 años en la Liga Mayor con juventud independiente, pero eso me permite preguntarte qué pasó por tu mente al principio de este año cuando tú manifestaste públicamente de que ya no encontrabas sentido y que te retirabas a esta edad. Sí, créeme lo que estaba seguro de hacerlo. Primero por todos los problemas que pasan en la Liga, de que hay problemas entre directivo y federación, que hay problemas del salario, que hay problemas de esto, que hay problemas de lo otro y aparte que los resultados con selección no daban. Créeme que es difícil para uno como jugador tratar de llevar bien clara la mente, aparte tener estos problemas familiares, querer resolver todo y sentir que no avanzas. Había pensado que era el momento de retirarme mejor y buscar otras opciones, pero creo que mi familia me ayudó mucho, mi esposa, el ver a mi hijo, a mi mamá, me ayudaron bastante para volver y para volver mucho mejor, para poder entrenar más y buscar opciones fuera del país para ya no estar tanto en problemas con la Liga acá. ¿Debió haber sido un momento muy fuerte en lo personal, Roberto, para tomar una decisión tan así, tan radical? Sí, créeme que pasé un momento demasiado duro, con depresión, incluso estoy buscando ayuda profesional para mejorar el tema mental y creo que es algo que deberíamos de tener en esta Liga. Un psicólogo deportivo nos ayudaría bastante para ir despejando la mente y poder enfocarnos en realidad en lo que queremos y lo que podemos hacer. Es el único cambio personal que ha mostrado Roberto en la cancha con sus compañeros, sabiendo que muchas veces sos el alma del equipo, las bromas tienen tu sello personal, no solamente en los equipos que has militado, sino que también en la selección nacional, incluso físicamente, pues creo que también estás alcanzando tu nivel. Sí, siempre trato de ser esa persona alegre, como todo mundo tiene sus problemas, pero no puede cambiar su forma de ser, ese amigo de todos los compañeros que pueden confiar, en el que pueden hablar, en el que pueden reír también, aunque los momentos estén duros, siempre hay que verle buena cara a todo y creo que eso desde que estaba pequeño siempre lo he hecho y creo que he alcanzado un poquito mejor en mi tema físico, pero puedo estar mucho más preparado para lo que se viene en el torneo nacional e internacional. Para cerrar ese tema, Roberto, fueron algunas de las causas por las cuales también te afectó tu rendimiento en la selección nacional, tu subida de peso, los errores que se cometieron en partidos nacionales, amistosos y oficiales y eso también abonó a pensar de esta forma. Sí, como esto es algo que ya se viene arrastrando, creo que en la cancha pensás cosas que no deberías y a mí me tocó cometer errores fatales, no hay que esconderse, hay que decir las cosas como son, me equivoqué demasiado, incluso en la octagonal me equivoqué partidos que no debería de hacerlo, pero creo que los últimos dos partidos he mejorado bastante en el tema mental, de estar más concentrado y creo que se anotó contra Costa Rica y contra Panamá, pues me sentí bien, me sentí bien motivado y bien concentrado. En lo personal, ¿cómo tomas esta última convocatoria que ha dado a conocer el profesor Hugo Pérez, sabiendo de que nos han citado a tres jugadores de FAS entre el 6 y el 9, sabiendo de que ustedes viajan el 7 para Guatemala y están en competencia internacional, ¿han platicado sobre ese aspecto? ¿Te vas a presentar o no? Sí, para mí cada convocatoria es algo especial, es algo que te marca como jugador y como que estás haciendo bien las cosas, pues nosotros nos vamos a presentar, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, ya después el profesor me imagino que tendrá su idea del por qué la convocatoria y pues creo que hay que dejarlo trabajar, no cuestionar tanto de que nos convoque en fechas así que se va a jugar, sino que él tendrá su plan de trabajo. Bueno, hablando de plan de trabajo, ¿cómo te has llevado en esta nueva era con el profesor Arias? Bastante bien, bastante cómodo, él tiene la idea de juego, de mantener el balón, de armar bloque, de ser un equipo compacto, siempre hay cosas que mejorar, estos partidos lo han servido para ver en qué hemos fallado, pero creo que día a día el profesor ya está corrigiendo esas etapas del juego para llegar a full ya el primer partido contra Chela. Conocemos cómo es tu pensamiento y siempre has ido en pro de mejorar las condiciones del jugador, ¿cómo tomas en cuenta estos últimos cambios que ha exigido la FFUT a la Liga Mayor a fin de que el jugador pueda recibir su salario durante toda una temporada y no como antes? Sí, creo que eso se pudo haber hecho antes, el tema que siempre la directiva y el presidente de la federación eran dueños de equipos y es mentira que se iban a dar cachetadas entre ellos, pues siempre se iban a cubrir y gracias a Dios llegó la normalizadora a ordenar un poco de tantas cosas que había y creo que siempre hay sorpresas, ahora pues lo de pretemporada creo que hay unos equipos que van a pagar el 50%, incluso creo que hay un poco los que van a pagar al 100%, pero creo que se puede ir mejorando mucho más todavía y creo que ya es un avance para el jugador. ¿En el caso de FAS, en el caso particular? Pues no sé, tendría que ver ahorita que nos cancelen, creo que ahora nos van a pagar, hoy es fin de mes, toca. Bueno, el torneo está a la vuelta de la esquina y ustedes tienen que visitar Jocor, partido en una cancha en la cual siempre FAS ha sufrido. Sí, creo que no solo FAS, todos los equipos que van a jugar ahí en esa cancha, porque es cancha pequeña, el calor, ellos ya la manejan revés y derecho, tienen jugadores que conocen a la perfección esa cancha, pero creo que hay que empezar a marcar ya ese golpe de autoridad dentro y fuera del estadio del quiteño. ¿Todavía no se vislumbra un plantel definido en el equipo para este torneo Apertura 2023? ¿Todavía están en ese error y prueba? Sí, es que es difícil para el profesor saber quién va a jugar o quién no, porque créeme que todos están corriendo, todos están haciendo lo mejor que pueden y se nota y esa competencia es buena y es bueno ponérsela difícil a él para ver quién inicia el primer partido contra Chelo. ¿Cómo miras a FAS en este torneo internacional? Pues creo que paso a paso siempre voy así, en el primer partido me visualizo ganando, ganando para dar ese golpe de autoridad y poder iniciar bien el torneo, que es importante iniciar con una victoria siempre. ¿Se puede lavar ese rostro que nos dejó FAS en su última intervención a nivel internacional, donde fue eliminado por un equipo nicaragüense? Siempre hay oportunidades para revertir lo que se ha hecho, siempre hay segundas oportunidades y esta vez creo que está, está ahí, depende nada más de nosotros, los jugadores, cuerpo técnico e incluso de afición, que cuando sentís el apoyo de ellos pues tenés un empuje mayor. Bueno, de todas formas no se deben de quejar, creo que el público siempre los ha apoyado, se ha notado, no en esta nueva administración del equipo, sino que también en torneos pasados, independientemente de cómo termine FAS, creo que ustedes tienen ese compromiso ideal de que el inicio de este torneo internacional en las delicias, en una cancha diferente, pues los puedan también alentar. Sí, créeme que es grato ver el estadio, no importa el lugar que vayas, que el equipo que juegues, ver el estadio lleno, pues es bastante bonito para nosotros y es también un compromiso para poder buscar el campeonato con mayor fuerza y es bonito también ver que la afición siempre está ahí, pasaron 11 años que no quedaron campeones FAS, pero ellos siempre estuvieron ahí confiando, creyendo y creo que eso va a seguir así por años porque cada uno le va enseñando a sus hijos pues el amor que se le debe tener a FAS. Entiendo que todavía revolotea en tu cabeza jugar fuera del país. Sí, después de esa plática demasiado larga que tuve con mi familia, creo que ellos me motivaron también a prepararme mejor, a estar bien y buscar una opción fuera. No sé si se va a dar, no sé si voy a también a crecer bastante futbolísticamente, pero la meta es esa y pues espero lograrla. ¿Puedo entenderle que hay ofertas, Roberto? Pues ahorita no claras, pero tal vez para el próximo torneo sí busquemos una opción ya afuera. Bueno, de todas formas esa experiencia en Sudamérica se pueda repetir. Ojalá se pueda mejorar, creo que si se me da la oportunidad pues voy a ir y voy a hacer lo mejor posible. Bueno, tienes la mejor vitrina como es la selección nacional, Roberto. Sí, sí, ahí está, pues la mejor forma de salir es jugando bien con selección y pues le vamos a trabajar para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!